¿Cuál sería tu peor miedo de aeropuerto? Pues en estos no faltan los problemas. Desde los fuertes vientos cruzados en el aeropuerto de Madeira hasta la corta pista del aeropuerto de Juancho Ayurowskine. Únase a nosotros mientras exploramos los 10 aeropuertos más peligrosos del mundo. Número 10. Aeropuerto de Congonas, Brasil. El aeropuerto de Congonas, ubicado en Sao Paulo, Brasil, es conocido por sus condiciones peligrosas debido a su difícil ubicación y limitaciones operativas. Oficialmente llamado Aeropuerto Paulo, o Congonas Deputado Freitas Nobre, es uno de los aeropuertos más transitados de Brasil y maneja un volumen significativo de vuelos nacionales diarios. El aeropuerto está situado a solo 5 millas del centro de Sao Paulo, una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Esta proximidad a las zonas urbanas plantea riesgos sustanciales, ya que el aeropuerto está rodeado de edificios residenciales y comerciales. La corta distancia desde el centro de la ciudad significa que los aviones deben navegar a través de un laberinto de rascacielos tanto durante el despegue como durante el aterrizaje, dejando poco margen de error. Uno de los principales peligros del aeropuerto de Congonas son sus pistas relativamente cortas. Las dos pistas paralelas miden solo 6.352 pies y 6.365 pies de longitud. Dado el gran volumen de tráfico aéreo, incluidos los grandes aviones comerciales, estas pistas cortas requieren maniobras precisas de aterrizaje y despegue. Cualquier error de cálculo puede llevar a sobrepasar la pista, con resultados potencialmente catastróficos. Las condiciones climáticas también aumentan los peligros del aeropuerto. Paulo es conocido por sus lluvias repentinas e intensas, que pueden crear condiciones resbaladizas en la pista. En 2007, el vuelo 3054 de TAM Airlines se pasó trágicamente de la pista en condiciones de humedad, estrellándose contra un edificio cercano y provocando 199 muertes. Las condiciones de la superficie de la pista han sido un problema histórico en el aeropuerto de Congonas. Antes del incidente de 2007, el aeropuerto había experimentado numerosos informes de hidroplaneo debido a sistemas de drenaje inadecuados. En respuesta a la tragedia, las pistas fueron repavimentadas con ranuras para mejorar el drenaje del agua y reducir el riesgo de hidroplaneo. A pesar de estas mejoras, la combinación de pistas cortas y lluvias frecuentes todavía presenta un riesgo persistente. Otro factor que contribuye al peligro del aeropuerto es el gran volumen de tráfico aéreo. El aeropuerto de Congonas es uno de los aeropuertos más transitados de Brasil, con más de 20 millones de pasajeros que lo transitan anualmente. El flujo constante de vuelos requiere tiempos de respuesta rápidos y ejerce una inmensa presión sobre los controladores de tráfico aéreo y el personal de tierra para gestionar las operaciones de manera eficiente. Este entorno de alto riesgo deja poco margen para retrasos o errores, lo que aumenta aún más los riesgos asociados con sus operaciones. La habilidad y la experiencia del piloto son cruciales al volar al aeropuerto de Congones. Las aproximaciones estrechas, las pistas cortas y la posibilidad de cambios climáticos rápidos exigen altos niveles de experiencia y precisión. Los pilotos deben estar preparados para ajustes repentinos y deben mantener un estricto cumplimiento de los protocolos de aproximación para garantizar aterrizajes y despegues seguros. A pesar de estos desafíos, el aeropuerto de Congonjas sigue siendo un centro de transporte vital para Sao Paulo y Brasil. Proporciona conectividad esencial para los viajes nacionales y desempeña un papel crucial en la infraestructura de aviación del país. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 9. El aeropuerto de Paro. El aeropuerto de Paro, ubicado en Bután, es uno de los aeropuertos más desafiantes para los pilotos de todo el mundo. Situado en lo profundo de un valle, a una altura de 7.332 pies sobre el nivel del mar, el aeropuerto está rodeado de picos de hasta 18.000 pies. Esta configuración geográfica no solo crea un impresionante telón de fondo visual, sino que también plantea importantes riesgos para la aviación. El aeropuerto cuenta con una única pista de asfalto que mide 7.431 pies de largo. A pesar de la pintoresca ubicación, la corta pista, la gran altitud y las montañas circundantes contribuyen a complejas corrientes de viento, lo que hace que el aterrizaje y el despegue sean particularmente peligrosos. Los pilotos deben maniobrar a través del terreno accidentado únicamente siguiendo reglas de vuelo visuales, en lugar de depender de reglas de vuelo por instrumentos, lo cual es común en aeropuertos menos desafiantes. Solo un grupo selecto de pilotos está certificado para volar en el aeropuerto de paro. Cada piloto capacitado para este aeropuerto se somete a un entrenamiento riguroso para manejar los Airbus A319, que se utilizan comúnmente para vuelos dentro y fuera de las condiciones difíciles, restringen las operaciones de vuelo a horas de luz y bajo condiciones meteorológicas visuales, lo que significa que si el clima es malo, los vuelos no pueden operar en términos de medidas de seguridad. El aeropuerto de paro emplea un sistema avanzado de observación meteorológica que ayuda a gestionar los horarios de vuelos de acuerdo con las condiciones meteorológicas en tiempo real. Este sistema es crucial dadas las condiciones climáticas variables y a menudo duras de la región, incluidas las velocidades y direcciones del viento que cambian rápidamente. El tráfico en el aeropuerto de paro también es notablemente limitado. Solo dos aerolíneas, Druck Air y Bhutan Airlines, operan aquí con menos de una docena de vuelos al día. Esta limitación no solo minimiza el riesgo de incidentes relacionados con el tráfico aéreo, sino que también garantiza que los pilotos con el más alto nivel de formación sean los únicos que naveguen por este peligroso aeropuerto. La ubicación del aeropuerto de paro también juega un papel importante en el turismo de Bhutan. A pesar de sus peligros, el aeropuerto es una puerta de entrada para muchos visitantes que vienen a explorar el paisaje del Himalaya y el patrimonio cultural de Bhutan. El diseño y operación del aeropuerto reflejan el cuidadoso equilibrio entre accesibilidad y seguridad, adhiriéndose a las políticas de turismo sostenible del país. Además, la infraestructura del aeropuerto se supervisa y mejora continuamente para mejorar la seguridad. Por ejemplo, el sistema de iluminación de aproximación y las ayudas a la navegación de la pista se prueban y calibran periódicamente para garantizar que cumplan con los estándares internacionales requeridos para las condiciones únicas de paro. Número 8. Pista de aterrizaje de Matacane, Lesotho. La pista de aterrizaje de Matacane, Lesotho, es conocida por su peligro extremo debido a su ubicación única y precaria. Situada a una altura de 7.545 pies, esta pista de aterrizaje se alza sobre el borde de un acantilado, lo que ofrece vistas impresionantes pero también desafíos importantes para los pilotos. La pista de aterrizaje de Matacane tiene solo 1.312 pies de largo. Esta corta longitud es un factor importante que contribuye al peligro de la pista de aterrizaje. Los pilotos deben alcanzar la velocidad de despegue antes de llegar al borde del acantilado, que cae aproximadamente 2.000 pies hacia el valle. La dramática caída no deja lugar a errores. Si un avión no logra ganar suficiente sustentación, corre el riesgo de caer en picado hacia el valle. La pista de aterrizaje de Matacane se utiliza principalmente para evacuaciones médicas y por organizaciones misioneras y benéficas. Estos vuelos son cruciales para las comunidades locales, ya que brindan acceso a atención médica y otros servicios esenciales que de otro modo serían inalcanzables. Debido al terreno accidentado de la región, el acceso a la pista de aterrizaje es igualmente desafiante. Los pilotos deben navegar a través de terreno montañoso con visibilidad limitada y a menudo enfrentan fuertes vientos que pueden hacer que la aproximación sea inestable. No hay ayudas de navegación avanzadas en la pista de aterrizaje de Matacane, por lo que los pilotos dependen en gran medida de su experiencia y reglas de vuelo visuales para aterrizar y despegar de manera segura. Las condiciones climáticas en Lesoto pueden ser muy variables e impredecibles. Los cambios repentinos de clima, como niebla, lluvia y fuertes vientos, pueden afectar gravemente las operaciones de vuelo. Estas condiciones exigen una vigilancia constante y un manejo preciso por parte de los pilotos. Los aviones que operan en Matacane suelen ser aviones pequeños, monomotores o gemelos ligeros, como el Cessna 206 o el Pilatus PC-12. Estos aviones se eligen por sus capacidades de despegue y aterrizaje cortos, que son esenciales dada la longitud limitada de la pista y la necesidad de superar el borde del acantilado rápidamente. Las medidas de seguridad en la pista de aterrizaje de Maida Chane son estrictas dados los riesgos inherentes. Los pilotos que vuelan Asia y desde esta pista de aterrizaje reciben capacitación especializada para manejar los desafíos únicos que plantea la pista corta y el terreno circundante. La precaria ubicación de la pista de aterrizaje y el espectacular paisaje la convierten en un punto de interés para los entusiastas de la aviación y los viajeros aventureros. Sin embargo, su función principal sigue siendo fundamental para el bienestar de las comunidades a las que sirve. Número 7. Aeropuerto de Madeira, Portugal. El Aeropuerto de Madeira, también conocido como Aeropuerto Cristiano Ronaldo, está situado en la isla portuguesa de Madeira. Este aeropuerto es conocido por sus condiciones desafiantes, principalmente debido a su pista única y el terreno montañoso circundante. Inaugurado originalmente en 1964, el aeropuerto ha sido objeto de varias ampliaciones y mejoras para gestionar el creciente tráfico aéreo. La característica más notable del aeropuerto de Madeira es su pista. La pista original tenía solo 5.250 pies de largo, lo que era insuficiente para aviones más grandes. En 2000, se completó un proyecto de ampliación que aumentó la longitud de la pista a 9.124 pies. Esta extensión se logró mediante la construcción de una plataforma sostenida por 180 columnas, cada una de aproximadamente 170 pies de altura que se extendía sobre el océano. Esta innovadora solución de ingeniería no solo proporcionó la longitud de pista necesaria, sino que también añadió un nivel adicional de complejidad para los pilotos. Aterrizar en el aeropuerto de Madeira requiere que los pilotos naveguen a través de las montañas circundantes y luego giren bruscamente a la derecha para alinearse con la pista. Esta maniobra es particularmente desafiante debido a los patrones de viento frecuentes e impredecibles que pueden crear turbulencias. Los pilotos deben tener una formación y certificación especiales para aterrizar en este aeropuerto de forma segura. La cizalladura del viento y los vientos cruzados que a menudo se experimentan durante la aproximación final exigen un control y habilidad precisos. Además de los desafíos geográficos, el aeropuerto también se ve afectado por cambios repentinos de clima. La ubicación de la isla en el océano Atlántico significa que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente con cielos despejados que se convierten en fuertes lluvias o niebla en cuestión de minutos. Esta imprevisibilidad complica aún más los procedimientos de aproximación y aterrizaje. A pesar de estas dificultades, el aeropuerto de Madeira opera con un alto nivel de seguridad. Está equipado con ayudas de navegación avanzadas y sistemas de monitoreo del clima para ayudar a los pilotos. Las autoridades del aeropuerto han implementado estrictos protocolos de seguridad y programas de capacitación continua para garantizar que tanto los pilotos como el personal de tierra estén bien preparados para manejar estas condiciones únicas. El aeropuerto recibe más de 3 millones de pasajeros al año y cuenta con vuelos que conectan con las principales ciudades europeas. En términos de incidentes, el aeropuerto ha tenido un historial operativo relativamente seguro, aunque ha habido accidentes notables. Uno de los más significativos ocurrió en 1977, cuando un Boeing 727 se pasó de la pista, provocando múltiples muertes. Esta tragedia subrayó la necesidad de ampliar la pista y condujo a mejoras significativas en las medidas de seguridad. El aeropuerto también tiene importancia cultural, ya que pasó a llamarse en 2017 en honor al famoso futbolista Cristiano Ronaldo. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 6. Aeropuerto Tenshin-Hillary, Nepal. El aeropuerto Tenshin-Hillary, comúnmente conocido como Aeropuerto de Lukla, es frecuentemente citado como el aeropuerto más peligroso del mundo. Este aeropuerto, que sirve a la ciudad de Lukla en el este de Nepal, es la principal puerta de entrada para quienes se aventuran al monte Everest, pero sus características desafiantes hacen que cada despegue y aterrizaje sea una tarea precaria. El aeropuerto de Lukla está situado a una altura de 9.334 pies o 2.845 metros. Las condiciones de gran altitud afectan significativamente el rendimiento de la aeronave debido a la menor densidad del aire, el rendimiento del motor y las capacidades de elevación aerodinámica. Los pilotos menos eficientes deben tener una habilidad excepcional para manejar estas condiciones. La pista de aterrizaje de Lukla es notablemente corta. Mide solo 1.720 pies de largo y 98 pies de ancho. Esta longitud limitada obliga a los pilotos a ejecutar aterrizajes y despegues perfectos. La pista tiene una pendiente ascendente única del 12% que ayuda a los aviones a reducir la velocidad al aterrizar y ayuda a acelerar durante el despegue. En el extremo sur de la pista hay una caída pronunciada hacia el valle que se encuentra debajo, lo que puede ser fatal si se calcula mal una salida o si un avión no se detiene al aterrizar, lo que aumenta el peligro porque el terreno prohíbe cualquier posibilidad de seguir adelante. Alrededor durante una aproximación final, si no se ha establecido perfectamente un enfoque, las consecuencias pueden ser nefastas. La ubicación del aeropuerto también significa que es propenso a cambios climáticos severos, incluyendo nubes que se mueven rápidamente y vientos fuertes, lo que complica aún más las ya difíciles aproximaciones y salidas. El aeropuerto fue construido en 1964 y posteriormente pasó a llamarse en honor a ser Edmund Hillary y Tenzing Norgay, los primeros escaladores que alcanzaron la cima del monte Everest. Fue Hillary quien abogó por la construcción del aeropuerto para ayudar al desarrollo de las comunidades sherpas locales. Originalmente, la pista estaba hecha de tierra, pero fue pavimentada en 2001 para mejorar la seguridad y las operaciones. El aeropuerto Tenzing Hillary no tiene sistema de radar ni ayudas a la navegación, lo que significa que todos los vuelos son visuales y deben operarse durante el día. Los pilotos deben tener una formación especial para aterrizar en el aeropuerto. A pesar de los riesgos inherentes y la falta de ayudas tecnológicas, el historial de seguridad del aeropuerto de Lucla ha sido digno de mención. Aunque ha habido varios accidentes a lo largo de los años, atribuidos principalmente al desafiante enfoque, el clima impredecible y las limitaciones estructurales únicas del aeropuerto. Las operaciones en Lucla se limitan a helicópteros y pequeños aviones de ala fija, de despegue y aterrizaje cortos, como el Twin Otter y el Dornier 228. Estos tipos de aviones son los más adecuados para condiciones de gran altitud y pistas cortas. El volumen de tráfico también está estrictamente regulado para garantizar que se cumplan los estándares de seguridad, dada la capacidad limitada y las duras condiciones del aeropuerto. En el plano cultural, el aeropuerto de Lucla es una parte esencial de la economía local y proporciona un vínculo vital con el mundo exterior para los residentes de Lucla y el Valle de Kumbu. También es un componente crítico de la industria turística de la región, ya que facilita el flujo de miles de excursionistas y escaladores que visitan el Himalaya cada año. Además, el aeropuerto suele aparecer en documentales y programas de aventuras, destacando su naturaleza extrema y el valiente trabajo de los pilotos que operan allí. Se ha convertido en una especie de leyenda en los círculos de la aviación. Número 5. Aeropuerto Gustave III. El aeropuerto San Barthelme, Gustave III, también conocido como Aeropuerto San Barthelme, presenta uno de los entornos más desafiantes para los pilotos debido a su pista única y su proximidad a playas populares. Ubicada en la isla caribeña de San Bartolomé, la pista de este aeropuerto mide sólo 20.119 pies de largo. Su posición entre una carretera muy transitada en un extremo y una playa en el otro crea un ambiente peligroso tanto para los aviones como para los espectadores. El aeropuerto fue inaugurado en 1984 y lleva el nombre del rey Gustavo III de Suecia, reflejando los vínculos históricos de las islas con Suecia. La corta longitud de la pista es adecuada principalmente para aviones pequeños, que normalmente albergan aerolíneas regionales de cercanías y jets privados. No se permite aterrizar en el aeropuerto Gustave III a aviones de más de 20 asientos debido al tamaño de la pista y a las limitaciones operativas del aeropuerto. Uno de los aspectos más llamativos visualmente, pero también peligroso, del aeropuerto Gustave III es su acceso. Sobre la bahía de Saint-Jean, los pilotos deben navegar por un descenso que supera una colina empinada, seguido inmediatamente por un descenso pronunciado hacia la pista. Este enfoque requiere sincronización y precisión impecables, ya que cualquier error de cálculo puede provocar posibles sobrepasos hacia el océano o colisiones con la ladera, lo que aumenta los riesgos del aeropuerto. La salida inmediata del extremo occidental de la pista requiere un ascenso rápido para evitar la playa y el agua circundante. La configuración inusual hace que el despegue sea tan desafiante como el aterrizaje, y los pilotos necesitan ganar altitud adecuada en una distancia muy corta para garantizar la seguridad. Las condiciones climáticas también juegan un papel crucial en el funcionamiento del aeropuerto. La ubicación tropical los somete a cambios climáticos variables y a menudo repentinos, incluidos ráfagas de viento y lluvias intensas, que pueden afectar gravemente la visibilidad y el manejo de las aeronaves. A pesar de estas condiciones, el aeropuerto no posee ninguna ayuda avanzada a la navegación y se basa únicamente en reglas de vuelo visuales. Esto significa que las operaciones se limitan estrictamente a las horas de luz del día y a las buenas condiciones climáticas para minimizar los riesgos. La proximidad de la pista a zonas públicas es otro factor que eleva su peligrosidad. La carretera en el extremo norte de la pista suele ser frecuentada por turistas y lugareños curiosos, lo que la convierte en un espectáculo, pero también en un peligro potencial para la seguridad. Las medidas de seguridad en el aeropuerto. Gustav III se aplican estrictamente con rigurosos protocolos y capacitación para los pilotos que están autorizados a operar dentro y fuera de este aeropuerto. La capacitación garantiza que los pilotos estén bien versados en las técnicas específicas necesarias para manejar los cambios abruptos de altitud y navegar con seguridad en espacios reducidos. A pesar de sus riesgos, el aeropuerto Gustav III es un centro de transporte vital para San Bartolomé, ya que facilita el turismo y los viajes locales, que son cruciales para la economía de la isla. Su ubicación pintoresca y la emoción de ver los aviones aterrizar y despegar tan cerca de la playa la convierten en una atracción popular entre los visitantes. Número 4. Aeropuerto Huancho e Iraosken, Saba. El aeropuerto Huancho e Iraoskwan, ubicado en la isla caribeña de Saba, es conocido por su extrema peligrosidad debido a su pista única y desafiante. Este aeropuerto cuenta con la pista comercial más corta del mundo, que mide solo 13.012 pies de largo. La corta pista está flanqueada por acantilados en ambos extremos, con un lado cayendo hacia el océano y el otro lado bordeado por altas colinas, lo que no deja lugar a errores durante el despegue y el aterrizaje. El aeropuerto lleva el nombre de Huancho Arooskwin, un destacado político de Aruba. Sirve como un salvavidas vital para los residentes y visitantes de la isla, conectándolos con islas cercanas como San Marten, desde donde operan vuelos comerciales más importantes. Sin embargo, su pista corta y sus limitaciones geográficas imponen riesgos importantes. Las operaciones aéreas en el aeropuerto de Huancho Arooskwin se limitan a aviones pequeños y helicópteros, principalmente el Britain Norman Islander y el de Havilland Canada DHC 6 Twin Otter. Estos aviones son capaces de realizar despegues y aterrizajes cortos, lo cual es esencial dado el espacio limitado de la pista. Los aviones más grandes no pueden operar con seguridad aquí, debido a la longitud de las pistas y al terreno circundante. La aproximación a la pista es uno de los aspectos más desalentadores de volar al aeropuerto de Huanchou a Uralskwin. Los pilotos deben navegar a través de patrones de viento impredecibles y lidiar con fuertes vientos cruzados que pueden dificultar el mantenimiento de una aproximación estable. Además, la falta de una torre de control significa que los pilotos deben confiar completamente en las reglas de vuelo visuales y en su propia habilidad para aterrizar de manera segura. Dados los acantilados y el océano circundantes, no hay posibilidad de dar la vuelta si se calcula mal un intento de aterrizaje. Esto requiere que los pilotos ejecuten sus aterrizajes con absoluta precisión, ya que cualquier desviación de la trayectoria de aproximación puede tener consecuencias catastróficas. La presencia de altas colinas en un extremo de la pista aumenta la complejidad, lo que requiere un descenso empinado y rápido. Las condiciones climáticas pueden complicar aún más las operaciones en el aeropuerto de Huanchou a Arauskín. El clima tropical de la isla puede producir cambios climáticos repentinos, incluidas fuertes lluvias y ráfagas de viento, que pueden reducir drásticamente la visibilidad y hacer que las condiciones de vuelo sean peligrosas. A pesar de estos desafíos, el aeropuerto opera sin ayudas de navegación avanzadas, lo que significa que los pilotos deben estar excepcionalmente capacitados y tener experiencia para gestionar estos riesgos. Las medidas de seguridad en el aeropuerto son estrictas. La pista está equipada con ayudas visuales para ayudar a los pilotos a alinearse correctamente durante su aproximación. El mantenimiento regular garantiza que la superficie de la pista se mantenga en óptimas condiciones a pesar de su proximidad a los efectos corrosivos del océano. Los procedimientos de emergencia están bien establecidos y las autoridades locales están capacitadas para responder rápidamente en caso de un incidente. Huanchou, un aeropuerto de Arauskín, también sirve como centro crítico para evacuaciones de emergencia y emergencias médicas en la isla. La capacidad de transportar rápidamente a pacientes a instalaciones mejor equipadas en islas más grandes ha salvado innumerables vidas, a pesar de los riesgos inherentes de operar una pista de aterrizaje tan peligrosa. En términos de incidentes históricos, el aeropuerto ha mantenido un historial de seguridad relativamente bueno, aunque su reputación de peligro está bien ganada debido a los riesgos potenciales. La habilidad y profesionalidad de los pilotos que vuelan a Saba juegan un papel crucial en el mantenimiento de este historial de seguridad. Número 3. Aeropuerto de Barra, Escocia. El aeropuerto de Barra, ubicado en la isla de Barra en las ébridas exteriores de Escocia, es único y conocido por sus desafiantes condiciones operativas. La pista del aeropuerto es en realidad un tramo de playa, lo que la hace altamente dependiente de las condiciones de las mareas, lo que aumenta el peligro y la singularidad de volar dentro y fuera de la barra. La pista de playa queda sumergida durante la marea alta, lo que significa que los horarios de vuelo deben coordinarse meticulosamente con las tablas de mareas. El aeropuerto tiene tres pistas designadas en la playa, marcadas con postes de madera. Estas pistas están alineadas para adaptarse a diferentes direcciones del viento, lo que garantiza que los aviones puedan aterrizar y despegar de forma segura a pesar de los vientos predominantes. Uno de los principales desafíos operativos en el aeropuerto de Barra es la superficie de la pista en constante cambio. La playa de arena se ve afectada por las mareas, el clima y el movimiento natural de sedimentos, lo que requiere inspecciones y mantenimiento regulares para garantizar su idoneidad para las operaciones aéreas. Además, la superficie puede volverse muy blanda después de la lluvia, lo que complica aún más los aterrizajes y despegues. La visibilidad también puede ser un problema importante en el aeropuerto de Barra. Las hébridas exteriores son propensas a cambios climáticos repentinos, que incluyen niebla intensa, lluvia y vientos fuertes. Estas condiciones pueden reducir drásticamente la visibilidad y dificultar que los pilotos vean los marcadores de la pista. Dada la falta de ayudas avanzadas a la navegación, los pilotos dependen en gran medida de señales visuales y de su propia experiencia para navegar de forma segura. Las operaciones aéreas en el aeropuerto de Barra están limitadas al horario de luz por razones de seguridad. Los aviones principales utilizados para estas operaciones son los Twin Otter, conocidos por sus capacidades de despegue y aterrizaje cortos. Estos aviones son muy adecuados para las condiciones únicas de Barra, pero los pilotos requieren capacitación especializada para manejar los desafíos del aeropuerto. El aeropuerto de Barra es vital para la comunidad local, ya que proporciona conectividad esencial para residentes y turistas. Ofrece vuelos regulares operados por Loganair, principalmente con conexión a Glacier Glasgow. El aeropuerto también sirve como enlace crítico para evacuaciones médicas, suministros y otros servicios de emergencia. En términos de registros de seguridad, el aeropuerto de Barra ha mantenido una historia encomiable. Sin embargo, dadas sus circunstancias únicas, no se pueden subestimar los riesgos inherentes de operar en una pista de playa. La combinación de arena blanda, cambios de mareas y clima impredecible requiere vigilancia y experiencia constantes, tanto por parte de los pilotos como del personal de tierra. El aeropuerto de Barra ha recibido numerosos elogios por su enfoque único de la aviación. En 2011, una encuesta realizada por Private Fly lo nombró el lugar de aterrizaje más pintoresco del mundo. La pintoresca ubicación del aeropuerto y su inusual pista contribuyen a su reconocimiento y encanto global. Número 2. La estación aérea McMurdo. La estación aérea McMurdo, ubicada en la isla Ross, en la Antártida, es uno de los aeropuertos más críticos y peligrosos del mundo, principalmente debido a su entorno extremo. La estación incluye tres pistas de aterrizaje, la pista de hielo, Williams Field y Pegasus Field. Cada pista tiene sus propias temporadas operativas y desafíos específicos, que en conjunto subrayan las complejidades y los peligros de volar en un clima tan severo. La pista de hielo está operativa durante la primera parte del verano antártico, de octubre a diciembre. Está situado sobre el hielo marino, lo que hace que su utilidad dependa en gran medida de las condiciones climáticas y del espesor del hielo. El principal peligro en la pista de hielo proviene de la posibilidad de que el hielo se rompa bajo el peso de los aviones aterrizados. El espesor del hielo se controla continuamente para garantizar que pueda soportar aviones entrantes y estacionados. Williams Field está operativo de diciembre a agosto y atiende principalmente a aviones equipados con esquís. Este aeródromo está ubicado sobre una plataforma de hielo permanente y su superficie se mantiene alisando y compactando nieve en lugar de hielo. A pesar del terreno más estable en comparación con la pista de hielo, el campo Williams plantea desafíos relacionados con la acumulación de nieve y la visibilidad. Los pilotos que aterricen en Williams Field deben ser expertos en manejar condiciones de oscurecimiento donde el horizonte desaparece y la visibilidad cae a casi cero. Pegasus Field, anteriormente operativo pero ahora fuera de servicio debido a condiciones adversas del hielo, estaba ubicado sobre una capa de hielo glacial. Podría soportar aviones con ruedas más adelante en la temporada de verano, proporcionando una superficie de hielo sólida que podría acomodar aviones de carga más grandes como el C-17 Globemaster. Las ayudas a la navegación en McMurdo son mínimas. Los pilotos se basan principalmente en las reglas de vuelo visuales al aterrizar. Esta dependencia hace que las condiciones climáticas sean un factor crítico. Las tormentas repentinas o la cobertura de nubes pueden impedir gravemente la visibilidad y las capacidades de navegación del piloto. El frío extremo también afecta las operaciones de las aeronaves, ya que los fluidos hidráulicos y el combustible pueden volverse más viscosos y las piezas mecánicas pueden fallar más fácilmente a bajas temperaturas. Las propias pistas están sujetas a estrictos protocolos de mantenimiento para gestionar la acumulación de hielo y nieve. Se utilizan vehículos y equipos especializados para mantener las pistas despejadas y garantizar que las superficies sean seguras para el despegue y el aterrizaje. A pesar de estos esfuerzos, el cambiante clima antártico puede provocar cambios rápidos en las condiciones de la pista, lo que hace que el mantenimiento regular sea esencial y desafiante. Las medidas de seguridad en McMurdo son rigurosas y reflejan los riesgos asociados con operar en un entorno tan remoto e inhóspito. Las capacidades de respuesta a emergencias son de vital importancia y la estación está equipada con instalaciones médicas y equipos de rescate capacitados para una variedad de posibles incidentes. Operacionalmente, la Estación Aérea McMurdo es vital para la logística de abastecimiento de misiones científicas en la Antártida. Apoya el Programa Antártico de los Estados Unidos de la Fundación Nacional de Ciencias y es un centro para cientos de científicos y personal de apoyo que viajan hacia y desde el continente para realizar investigaciones. La Estación Aérea es crucial para transportar personal, equipo científico, suministros de alimentos y otras necesidades a varios puestos de avanzada en todo el continente. A pesar de los peligros operativos, la Estación Aérea McMurdo desempeña un papel esencial en la investigación científica mundial, en particular los estudios relacionados con el cambio climático, la glaciología y las ciencias de la Tierra. Número 1. Aeropuerto de Bad Palatang, Bután El aeropuerto de Bad Palatang de Bután está situado en la ciudad de Jakar, en el distrito de Bumtang. Situado a una altura de 8.858 pies, el aeropuerto está rodeado de terreno montañoso, lo que añade un riesgo significativo a las operaciones aéreas. Uno de los principales factores que contribuyen al peligro del aeropuerto es su ubicación geográfica. El aeropuerto está ubicado en un valle estrecho que requiere que los pilotos naveguen a través de espacios reducidos con un margen de error limitado. El entorno montañoso requiere maniobras precisas tanto durante la fase de despegue como de aterrizaje, lo que deja poco margen para errores. La pista del aeropuerto de Bad Palatang tiene solo unos 4.000 pies de largo, lo cual es relativamente corto dada la altitud y los tipos de aviones que normalmente operan allí. La corta longitud de la pista exige una habilidad excepcional por parte de los pilotos, quienes deben garantizar que la aeronave pueda despegar y aterrizar dentro del espacio limitado disponible. La gran elevación complica aún más las cosas, ya que el aire enrarecido reduce el rendimiento del motor y la sustentación, lo que dificulta que los aviones despeguen o reduzcan la velocidad al aterrizar. Las condiciones climáticas en la región pueden ser muy impredecibles y a menudo cambian rápidamente. Los pilotos deben estar preparados para afrontar cambios repentinos en la visibilidad y los patrones del viento. La topografía de los valles puede crear corrientes de aire turbulentas y corrientes descendentes que plantean peligros adicionales durante las operaciones de vuelo. Estas condiciones climáticas impredecibles a menudo restringen las operaciones de vuelo a las horas del día y se deben cumplir las reglas de vuelo visual, lo que significa que los pilotos necesitan una línea de visión clara. La infraestructura del aeropuerto de Bad Palatang es básica pero funcional y está diseñada para satisfacer las necesidades tanto de los residentes locales como de los turistas. Sin embargo, las instalaciones limitadas significan que los pilotos no pueden depender de ayudas de navegación avanzadas o de un amplio apoyo en tierra, lo que aumenta la dependencia de sus propias habilidades y experiencia. El aeropuerto es atendido principalmente por la Aerolínea Nacional de Bhutan, Druk Air, que opera aviones pequeños como ATR-42 y ATR-72, adecuados para capacidades de despegue y aterrizaje cortos. Además de sus desafíos operativos, el aeropuerto desempeña un papel crucial al conectar la región de Boomtang con el resto de Bhutan. La zona es un importante centro cultural e histórico que atrae a turistas que vienen a visitar sus numerosos monasterios y festivales. Esto convierte al aeropuerto de Bad Palatang en un centro vital. A pesar de los riesgos inherentes asociados a su operación, el aeropuerto cuenta con un estricto proceso de certificación para pilotos. Solo aquellos con amplia experiencia y capacitación específica para aeropuertos de pistas cortas de gran altitud pueden operar vuelos hacia ahí desde Bad Palatang. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.